pero cálmense por dios bendito y no veo nada ponen más, exacto así para que no quede tan alumbrado si no hay demasiada luz ¿y eso es el ambiente? ¿listo? la mía empezamos a grabar ya, yo ya paquí la mía no, pero así yo no veo ni mierda listo ¿así esto? ¿estás grabando? listo no me dejes entrar a la cámara ¿pero para qué grabas tú también? para grabar la perspectiva no, 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 no que tienen mucha luz para irnos a ustedes para irnos a ustedes detrás de su hermano bueno, pues la puedo apagar pues graba y yo muestro así un poquito sí, sí, sí listo, vamos no, 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 no no, no, no no, no evo no para nada 1,2 y 3 bueno, entonces la temática es que cada uno va a sacar de esa bolsa el número que tiene que corresponde ok salte de la cámara a ver si te alumbres un poquito a ti misma no, no salía de la ensalina, no se hablaba no se si me dio pues ellos están muriendo, así ustedes andan abajo si, pues es que abajo se está bien oscuro y así es como se ve chile, bien oscuro uy, para la madre la suerte está echada, es tuya la elección no temas lo que viene fuiste tú quien lo escogió vale voy yo primero la 1 la 1 la 1 ah no, la 2 la 2, la 2, sí, claro 3 3 1 excelente, 1 por descarte entonces no dice nada en las cajas, ¿no? no bueno, a ver mete la mano ay, no el perro está cagado pero encontraste algo, ¿no? pero algo debe haber de por Dios un papel algo, moche por ejemplo no hay nada no hay una bolita no, un papel ¿lo encontraste? ¿lo encontraste? esto fue afuera, ¿no? ¿qué dice? creyero, pero se encontró sin en se re está cortado el resto debe estar en las otras cajas mi turno toma toma ¡ay, eso me dolió! ¡ay, eso me dolió! vale, otra parte ok, mi turno sí a ver, alguien tenga para ver alguien tenga más de cuidado ¡ay, eso me dolió! más de la caja si ¡ay, eso me dolió! 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 lo encontré excelente ponlo aquí debe ser el de la mitad este es el medio oye, puedes dar con presencia creyeron que fue Lucy pero se encontró alguien al interior sin embargo ella se reescribió la evolución busca, busca ya suele pernoctar encontrarás lo que necesitas si lo sabes descifrar en primera que significa pecnort pecnort pernoctar dormir vale leanlo otra vez creyeron que Lucy fue pero se encontró alguien anterior, sin embargo con ella se reescribió la evolución busca, busca, allí suele pernoctar que soñar encontrarás lo que necesitas si lo sabes descifrar vale ok entonces que entiendes por eso que te conozcas de toda la casa Lucy, a ver creo que es mi muñeca debe ser algo con una biblioteca lee tú bien, por favor no, pero es que ahí está la palabra la primera humana creyeron que fue Lucy pero se encontraron a alguien anterior sin embargo con ella se reescribió la evolución busca, busca, allí suele pernoctar encontrarás lo que necesitas allí suele pernoctar debería ser en algún cuarto en algún cuarto donde duer donde se puede dormir ¿cierto? pero ¿de quién? era un mono un primo y era un mono ¡ah! un mono en tu habitación es mi habitación no era un mono era un australopithecus yo estoy viendo lo mismo que ustedes o sea, ni mierda aquí hay una baranda ¿que si puedo poner el flash? no, no puedo oye, ¿cómo vas? espero que con la edición pueda ponerles aunque sea un poquito de luz ojo ahí porque no se ve un carajo o sea, de verdad no se ve una mierda llegamos a mi habitación asumo que las luces no podemos prender este es el exterior para que vean un poquito el video va a ser un momento y nos vamos a quedar con el naranjito y alúmbrame un poquito haz algo para alúmbrame un poquito hay había algo detrás pero era molle listo, alumbra, alumbra por acá eso es a ver, espera control remoto control remoto hay un remoto que está apuntando para allá sí ven, quita ven, alúmbra ven ah no, pensé que era algo está apuntando para allá está apuntando para allá ve, ¿qué es eso? no, no, no no, eso es mi toma corriente un cargador hay un poquito de luz yo no estoy viendo nada o sea, de verdad de verdad es una buena experiencia o sea, está oscurísimo está oscurísimo me están esperando allá para que vaya por las pistas entonces, dícese excelente la evolución la notita creyeron que creyeron que fue Lucy pero se encontró alguien anterior sin embargo con ella se reescribió la evolución busca, busca ya suele pernoctar encontrarás lo que necesitas si lo sabes descifrar la evolución más abajo busca, busca busca, busca allí suele pernoctar dormir dormir, ¿cierto? entonces es la cama la cama hace algo en la cama ay, gracias pero aquí no hay nada esas posiciones de la cabeza están así, ¿cierto? sí, pero quítalas por si acaso pudieran haber puesto algo ahí estirate más no hay nada vale pero estamos en bruta que pernoctar es dormir dentro de las cajas ¡ah! ya la encontré y fue aquí arriba ¡mierda! soy un puto ciego estamos ciegas ahora aquí, aquí, aquí mismo aquí mismo volteala tiene un sobre es un sobre es un sobre excelente toma un che miércoles ¡no! ¡mierde! en este lado no encontrarás y tu tiempo perderás aquí otra aquí otra no hay nada más está triste y azul pero no en el tejado uno, dos, tres imagino que ya lo has contado y uno de ellos tú pesabrás allá o sea, tú ¿qué? otra vez, otra vez está triste y azul pero no está en el tejado esa es una canción de Roberto Carlos el gato sí uno, dos, tres imagino que ya lo has contado y uno de ellos su pisa habrás hallado listo espera esto es importante finalizará bien la recompensará y acabará en las noches escucharás dos leones que rugirán sí, evidentemente es un mapa todavía no tienen la pista sí, tenemos medio mapa a ver no, exacto guardenlo y lleven la pista excelente o sea que lo otro está en tu habitación está en mi habitación porque tiene que ver con un gato enciende la linterna trajeron la pista ¿verdad? obviamente otra vez ¿qué dice? está triste azul pero no en el tejado uno, dos, tres imagino que ya lo has encontrado espera uno, dos, tres imagino que ya lo has contado están hablando de un gato de un gato ¿cierto? imagino que ya lo hay uno, dos, tres uno, dos, tres tengo tres bichitos de esos pero no creo que sean esos ¿segura? sí porque es que uno, dos, tres imagino que ya lo has contado y en uno de ellos tu pista habrá ensayado uno, dos, tres de un gato lo primero es ¿tienes gatos acá en la habitación? no ¿eso no son gatos? sí tengo uno, dos silvestres pero solo tengo ¡ah! excelente pero solo tengo dos porque el tres yo sé que es ¡ah! ¿qué? ya entendí ¿qué hice la nota? ¿qué hice la nota? a ver alúmbrame alúmbrame a ver está al otro lado del mapa que es lo importante bueno, está en la mitad y dice la nota si te quieres ubicar jarabe de palo te palo te diré para encontrarlo el nombre de un detergente pensaré Ariel te diré jarabe de palo ¿qué es jarabe? son unos artistas la flaca la flaca la flaca la flaca la flaca es la más popular no te digo la flaca o sea tú o sea tú o sea tú sea para tu habitación ok linterna otra vez linterna otra vez estamos en la habitación de mi hermana listo un poquito del exterior ok a ver dice otra vez otra vez sí, sí, sí sí, perdón perdón ay, pero mucha luz no, esto no es no, yo y si coges tú la linterna sí a ver, aquí aquí, aquí si te quieres ubicar bueno, esto ya lo mierda no, pero tenemos que leer bien a ver y para encontrarlo el nombre de un detergente te diré pensaré rey sí, porque si no es su habitelo Ariel también tú no tienes un Ariel no y en esto de aquí donde que está la tableta Ariel mapa completo lista tu última pista acabas de encontrar en cuestión de saberlo es cuestión de saberlo armar pasa, pasa, pasa listo, ármalo la mitad de esto es aquí y esta es la mitad excelente ok, ok, ok principal empezamos en la puerta principal búsqueda del tesoro mucha luz mucha luz prima por el camino de la serpiente andarás ten cuidado con lo que pisarás o sea, las escaleras ok vamos sí, está bien apagala a ver apagala ¿por qué no? pasa, ¿repidemos todas las pistas? sí, ¿me sigues? quedó mucha luz sí, ya, 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 ya ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, 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 ya bueno, otra vez el mapa mapa el mapa en la puerta espejo todo comenzará excelente por el camino de la escalera excelente pero, ¿a dónde más hay que ir? esto sería como el baño más escaleras encontrarás que al tercero te llevarán vale, hay que subir al tercer piso a la bella durmiente no encontrarás ¿por qué en la tele se distraerá? ¿tele? mi abuelita mi abuelita Ernestina y allá arriba en este lado la encontrarás y tu tiempo perderás y este que tipo de mapa es me encanta lo por aquí dice a ver dice en las noches escucharás dos leones que rugirán aquí fin tuve las perras aquí fin a desaharás si buscas bien vale vamos al segundo piso y luego vamos ¿qué es esto? Thor me lo llevo no tiene que ir a hacer me sigue no llévala mi celda no eso estaba ahí antes llegamos al tercero mi gente nos hemos muerto ok aquí miramos que no haya nadie a ver alumbrame no hay mucho niñito no veo nada pues voltealo ¿y tú por qué no enciendes tu pantalla? súbele el brillo ok listo más escaleras mujer por favor si anda la ves súper común a la bella durmiente cómo se va a asustar no encontrarás porque la tele la distraerá ok un bebé queda mal pero no hay nada ay no, no, no eso es parte aunque debajo de esto puede estar no, a ver vamos allá vamos allá vamos allá que allá se supone aquí adentro ok aquí hay más luz ojo aquí hay un visor con cuidado listo ok dice que aquí dos leones rugirán estos dos perros de acá si ¿dónde? esos perros siempre se hacen por aquí para la ¿qué es? porque se están de acuerdo vea aquí está o no ¿qué? bien hay una de aquí hay una de aquí ¿mío? no se llevó al bote se llevó al bote tenemos tres bolsas excelente tenemos tres bolsas cállate quitarle las cajas ponlo encima de las cajas y ya eso ¿qué habrá? a ver ¿qué habrá? siempre más es un saque el de abajo casi parte mi sed estuvo denso ¿qué hay? ¿dulces saludables? ¡dulces! ¡oh! ¡bonito! ¡bonito! eso es romperlo dan lo mismo ¡oh! bonito 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 bueno no se va a pasar la bucha la sorpresa estuvo muy chévere ma venga pa'cá gracias gracias yo si la bomba del baño yo si la bomba del baño si me asustó ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? es que ella al asustarse no y ésta cuando las usas ¡buah! con la luz del baño ¡pum! un poquito de calle que hace falta que hace falta y para rematar bonito bueno y con esto me quede con una cama extendida y muchos dulces hoy fue un día largo cuanto menos pero bueno la pasamos muy bien aquí díganme si no les gustó díganme si no les gustó de verdad fue algo espectacular para mí la verdad ¿vieron? se puede pasar increíble aquí sin salir de la casa oigan el city pero eso gente la pasamos increíble aquí sin salir de casa yo no participé en nada de la preparación de estos eventos yo no participé en nada yo ni me lo imaginaba y mi mami no sale con esa sorpresa de verdad se puede pasarla muy bien sin 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 salir o sea nos la pasamos aquí brutal díganme qué opinan les tenía pensado otro especial de Halloween estaba escribiendo el guión del top de mejores juegos de terror pero lo tendremos que aplazar unos cuantos días más porque hoy porque mañana ustedes están viendo esto mañana domingo eso espero pero yo lo estoy grabando el 31 el sábado entonces no sé gente no sé qué más decirles fue increíble fue increíble yo creo que un susto sí me sacaron el del baño es que fue muy gracioso pero bueno gente muchas gracias por acompañarme en esto fue genial fue espectacular espero les haya gustado y nada nos veremos mañana hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.